Díganme, ¿hace cuánto nos jugamos la NES? Vamos a jugar Super Spy Hunter Super Spy Hunter Paren, que me tengo que poner en stage 1 Nunca jugué a este juego Se lo vi a Mundatos Ojo, ojo Y dije, bueno, vamos a probarlo Nunca lo jugué, no lo conozco Hay un montón de joyas El catálogo de la NES es infinito Una vez pensaba yo Que digo, me paso el catálogo de una De una consola completa Y no hay forma Uy, paré No hay forma La de Nintendo 64 te podés pasar Porque no son tantos juegos Con uno frame Hay un botón Con este botón, ¿qué hacemos? No sé qué hacemos con este botón No sé nada Ah, cambia la apertura Ven que se van moviendo los bracitos Ah, vieron A ver, momento que soy lento Vieron que hay como No son unos bracitos Son unos cañones Vamos a ponerlo Adelante Bien Hay un botón con el que disparas Y hay otro botón Con el que vos vas moviendo el disparo Vas abriendo O cerrando El disparo Ves, podés disparar para atrás Para adelante Ahí está Ahí tenemos la T Que no sé para qué es la T Ah, nos dio como una Una especial ¿Esto es vida? No, no es vida Estoy por perder No tengo vida Fíjense la L Creo que es life Y paré Stage 1 Rest 3 Es que se me complicó Creo que el mejor disparo Es el El de frente Pero a veces Tenés que Uy Los choques te bajan mucha vida Ahí me dio un Como que salió el disparo Tengo un disparo más gordo Y paré Stage 1 Rest 2 O sea, me fue quedando Eh, a ver El tema es que No hay tiempo Tenemos que tomarnos con calma Me parece Las cosas Con soda No voy El helicóptero ese Me disparo La C No sé qué es la C Lo conocía en este juego Les juro que yo no lo conocía Está bueno Tiene un nivel de dificultad elevado La T de Time De que el T Bien, me recuperó la vida Y me la hizo más larga A la barra B Bien, ojo Nos dan power up cada tanto Eh Bien La música me gusta No sé acordar de Detective Conan Tan, 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 tan ¿Se acuerdan del Detective Conan? Tenemos poca vida Tenemos tres puntos de vida Ay, ay, ay Jump ¿Y con cuál saltaba? ¿Con cuál saltaba? ¡Árbitro! No, no me digas que estamos al principio ¿Y con cuál salto? No, no sé No salte Che, qué bueno que está Me mata que cambian los enemigos Ahora están estos Estos aerodeslizadores Ahí me cae Es un poco complicado el juego Y nos tiran torpedos Creo que lo mejor es abrir un poco el disparo Pero no tanto Lo bueno que podés frenar Ay, ay, ay Me comió el torpedo Es que no sé qué es para sal... ¿Qué hago cuando salto? Game over El mejor disparo para mí es un poco abierto Pero no tan abierto No tan disparando para atrás Bien Eso de que nos aumente la vida es un golazo Yo lo freno al auto Porque también... Bien, me recupero la vida Cuando frena el disparo de esa torreta Paso Ahí ven Frena Y paso Acelero ¿El manejo está bueno? Lo que sí... Lo que no me gusta es que... Que cuando pegas contra la pared Te bajas con un punto de vida Acá cuando salta ¿Qué tengo que hacer? ¿No tengo que tocar nada? Ven que miren Acá le puse el disparo y... Al costado Un poquito abierto ¿Y acá qué hago? Eso no entiendo Claro, creo que no tenés que tocar nada cuando saltas Cuando estás justo en la plataforma Creo Bueno, eso es lo que pasaba en los juegos de antes Que era prueba y error No sé, ves Ahí salté y perdí Ahí no toqué nada y perdí igual O tengo que venir rápido Claro No, no Mala mía, mala mía Tenés que venir rápido Uy, me comí el torpedo Mala mía Creo que tenés que venir rápido Si vos venís despacito Quedito Así como tiernito Flancito Perdés Vamos que pasamos el primer nivel Les juro que pasamos el primer nivel ¿Ves? Ahora aceleramos Ahí está, ¿eh? Claro, tenés que acelerar Atención ¿Qué es eso? Dame vida Bien, vida No mía que viene un jefe Me dijo Atención El escenario me re gusta Les juro que me re gusta Tiene Tiene unos gráficos raros No sé si es un modo 7 Como de Super Nintendo Ey, árbitro A veces me chocó Pero tiene Fíjense los gráficos Nunca los había visto en Super En Super Nintendo sí Pero en la NES, ¿no? ¿En la NES? En el Famicom, ¿no? Ay, ay, ay Ahora sí necesito disparar para atrás Vida Me gustó Me gustó que me curan Miren eso Miren ese efecto Stop Ay, tenés que frenarte ¿Y ahora? Ah, tengo que ir más despacio Muy bueno Muy, muy bueno Yo estoy jugando mal Porque es la primera vez que juego Pero está muy Me parece muy llamativo Es muy Me parece muy novedoso Para la NES Claro, acá te dice Como que tenés que ir Un poquito más despacio Me encantó el juego este Tiene esa dificultad De la NES, ¿no? Que tenés que Como que Oye Saber dónde están Los enemigos Medio de memorización Ay, ay, ay Me aplasto Y ahora un jefe Estoy muy sorprendido De este juego Tenés que acelerar Acelera Porque este El patrón del jefe Es leíble Ahí nos va a querer Aplastar contra la pared Ole No, no, no Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Qué mover Lo que sí no me gusta Que continúe No te tire Al principio del nivel Bueno, pero es como Ya lo hablamos eso Varias veces Si lo facilitan mucho El juego Lo terminabas en 10 minutos Y te olvidabas del juego Vieron que los juegos Que más se recuerdan Son los juegos más difíciles Me hizo acordar eso Que los profesores También Fíjense que los profesores Que por lo general Que uno más recuerda Son los que Realmente les enseñaron Y le pusieron Las cosas más difíciles Y no les regalaban la nota ¿Podremos pasar El primer nivel? Creo que no Ah, por el costado Podemos Hay un camino El camino Que me olvido ¿Ven? Ahí a la izquierda Hay un camino oculto Creo que se facilita No, bueno Perdí de vuelta Si yo vengo por acá Por el costado Miren Miren eso Ay Me comí el torredo Aceleremos Bien Uy, me caí Pero esto Pero esto es un trucazo Te metes por acá Y pisteas como un campeón El problema es que Acá En realidad es más fácil Por el otro lado Que por ese Por ahí Che, se re complica Árbitro Perdí de vuelta No sé qué agarre Que va cambiando El disparo Ay, ay Me queda un punto de vida Y pierdo Perdí No, la R no No sé qué hace la R Te lo hace más grande Me parece El disparo Ay, ya Para que hable Ay, ya No 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 Está bueno Me gusta Les juro que me gusta el juego Es desafiante Me parece injusto En algunas partes Y me molesta que Que cuando le des A la pared Te quite mucha vida Miren, miren ese O ahí Ralentización Stop Ole Ay, ay, ay No, no Tiene partes muy injustas Que donde vos tenés Bueno, no sé si son injustas Tenés que tener habilidad En frenar No podés ir muy rápido Porque te aparecen de atrás Te quieren penetrar de atrás Y te quieren Te lanzan torpedos de frente Es como que te quieren Dar de frente Y de atrás A la vez Tenés que esquivar Los torpedos Y el que Tenés que tener El que te respira en la nuca Tenés que tener cuidado El chiste es frenar No tenés que ir muy rápido Ni muy lento Tenés que ir a un ritmo Vida Ahí está No Me lo pasé Tenés que saber frenar Y acelerar Y no comerte El torpeo De frente Y el de atrás Que te quiere Taladrar Saca una cosa Que te quiere taladrar En serio No lo estoy diciendo Con doble sentido Saca un Miren Fíjense lo que pela No sé qué cosa Va saliendo Un taladro Miren esa parte ¿El camión? Ah no El camión se fue No sé por qué Desapareció Ponemos los disparos De frente Y perdí No tenés que Ah en esa parte Yo freno Y se pasa Estoy agarrando la mano Y ahora quiero La L de vida Ese Bien Bien Ahora con más vida Le tengo que ganar Jefe La verdad que buen juego Me regusta Acá le doy como Bueno Vamos para adelante Arbitro Bien Le empezó a salir fuego De una parte No 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 Ay 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 No Vamos que en algún momento Le voy a ganar Bien Ole No 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 Cuatro fueguitos tiene Dos y dos son cuatro Cinco No Cuatro El helicóptero Ahí está Lo destruimos Lo destruimos No La destruimos Salen dos El helicóptero más ¿Por qué? No Qué buen juego Gracias Mundatos Ay 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 No 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 Ay ay No